Bueno, continuidad de una función. La función de antes que hemos visto, que eran los beneficios de la empresa con el tiempo, vimos que era así, me tocaba la lotería, me iba, me lo gastaba todo y luego había otra vez. Entonces, esta función no es continua. Ninguna función es continua con una definición matemática total. Ahora, si la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel. Esa no es continua. Es discontinuo, porque aquí tengo que levantar la firma. Entonces, se define un intervalo de continuidad, que en este caso coincidiría con el dominio. ¿Te acuerdas lo que era el dominio? Las equis están definidas, todo esto. Entonces, era 2012, 2014, 2017, 2020. Entonces, esta función no está definida. ¿Dónde es continua? Pues continua, desde 2012 hasta 2014, unión 2017 con 2020, que en este caso coincide con el dominio. Aquí, si está definido en 2014, lo pondría, pero como lo he puesto abierto, en el 2014 ya no tengo abierto. Así que desde que empieza el 2014, pongo un circulito indicando que el 2020 ya no entra. Entonces, la función es continua. Entonces, la función es continua. En ese intervalo, en el recto que no está ni definido. ¿Vale? Vamos a poner funciones que sean continuas siempre, 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 siempre. Por ejemplo, igual a x. En esta recta, es continua, siempre. Yo la puedo dibujar y levantar la piedra el papel. Hasta el infinito. Aquí está claro. La parábola, igual a x cuadrada. Continua. Pero continuísima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la puedo dibujar y levantar la piedra el papel. No, se la levantaba y por ese edificio. Pues levanto, porque no puedo dibujar la piedra más. No puedo. No puedo. Si no me tiraría recto, no me quiera dibujarlo. No tengo que levantar lápides para mí. Entonces, continuo. Ahora, discontinuidad. Te puedo dar una función. Así. Atención a la mala leche que gasta la gente. Los profesores que tenemos mala leche. ¿Cómo? Tío, hay un hueco ahí. La función ahí no está definida. Vamos a suponer que es en el 4. Sin embargo, viene de aquí y va para allá. Todo lo que tú quieras. Pero ahí no está definido. Esta es una discontinuidad. De hueco. Y habría que decir que esta función es continua en todos los números, que se representa así, en todo R, menos en el 4. ¿Por qué? Porque el que lo ha dibujado no ha querido definirla en el 4 porque no le da la gana. Tiene un hueco ahí. Ya está. Huecazo. Es de una discontinuidad de hueco. Otra discontinuidad. Una función que viene y de pronto salta. De aquí hasta aquí. Y a David. ¿Por qué? Porque eso no le da la gana. Es que no. Te lo van a poner haciendo ejercicio. Discontinuidad. Es el más claro que hay. De salto infinito, no. De salto, finito. La función salta. Una cantidad, lo que sea. Me da igual a que salta, pero salta. ¿Vale? Entonces esta sería continua. Vamos a suponer que esta es el 4. Es el 4. Es el 4. Es continua. En todos los puntos salvo en el 4. Un número y otro se puede cambiar. ¿Cuál? El que te de la gana el no mide o el que teés? centrada. Ah, Kate. El número se puede cambiar. ¿Cuál? y te da una nada más que es la más divertida de todas tú fías en esta función 1 partido de x 1 partido de x tiene un problemilla en efecto número por ejemplo yo le puedo dar valor menos 3 menos 2 voy a rellenar la tabla para menos 3 vale 1 partido de menos 3 que es menos 0,3 para menos 2 vale 1 partido de menos 2 que es menos 0,5 para menos 1 vale 1 partido de menos 1 que es menos 1 para 1 vale 1 partido de 1 para 2 vale 1 partido de 2 que es 0,35 para 3 vale 0,35 pero ¿cuánto vale para 0? ¿cuánto es 1 partido de 0? 0 0 partido de 1 es 0 pero 1 partido de 0 no es 0 vamos a ver si tú tienes una fiesta de cumpleaños que estás tú solo y no hay tarta no te comes nada no te comes nada pero si hay una tarta y no hay nadie ¿cuánto le toca a cada uno? es que no hay nadie que le toca una tarta media tarta no hay nadie y no hay quien repartirlo entonces aquí te comes tú la tarta te la comes tú pues te la comes tú en una cinta de la vértica esto tiene esta gráfica es una cosa así ¿vale? ¿vale? pues esta función no es continua en el 0 porque tengo que dibujar esto levantar el otro lado y seguir por aquí ¿vale? en el resto si es continua entonces esta función es continua en todo R menos en el 0 y esta es una discontinuidad de salto infinito ¿sí me parece la tabla esa o...? no a ti te van a poner la gráfica y te van a decir si tienes alguna discontinuidad de salto infinito entonces tienes que ver si es así también puede ser esta línea que no toca nunca se le llama asíntota vertical también podría ser así por un lado para arriba o por el otro también o también podría ser así o los dos lados para abajo o al revés que es podría tener la asíntota vertical y luego tener por aquí para arriba y por aquí para abajo el caso es que es una discontinuidad de salto infinito o o o o o o o ¡Gracias!